¿Cómo se hace? Todos podemos despegar entre mujeres. Son unas cabronas por eso de lo que quieren con sus otras. A a a a no le cuesta no la pedir su cuenta. Cuando hay una persona discapacitada la dejan bajar. ¡Se me está rompiendo el papá! ¡Me está rompiendo el zapato! ¡Los chiquitátelos! ¡No puede! ¡Sí quítetelo! ¡Sí quítetelo! ¡Sí quítetelo! ¡Sí quítetelo! ¡Sí quítetelo! ¡Sí quítelo! ¿Por qué estamos jodidos en México? ¡Porque así nos atacamos! ¡No! ¡Porque se hace asustadas que no se unen cuando alguien disaporte! ¡No! ¡No le cuesta! ¡Es un cabrón machista! ¡No hay gente! ¡No le cuesta nada! ¡No le cuesta nada! ¡No le cuesta nada! ¡No le cuesta nada! ¡Se está rompiéndose esto y me pegaron en el metrobús! ¡Estoy lastimada! ¡Idiota! ¡No! 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 ¡No!